¿Qué pasa, Plaga? Bienvenidos a un nuevo directo para el canal, soy Didi Wings Y el día de hoy, si me río, me vuelvo Smurf Cat Así como lo has escuchado, Smurf Cat Smurf Cat, Smurf Cat Esa criatura mitológica de la que se ha hablado demasiado Se dice que si dices Smurf Cat, las veces necesarias se pueden aparecer detrás de ti Así que, si me río, me vuelvo Cat, Smurf Cat, Smurf Las puertas están sobrevaloradas ¿A poco sí, Paterman? Yo así me encontré a la brajaja, así me lo encontré yo No, abuela No te va a refrescarte, lo juro Mami, ¿qué le pasó, ma? Ay Mami, ¿qué le pasó, ma? Ahora sí le rellenaron el peluche ¿Qué pasó? Jean-Claude Van Damme en... Ganar o morir Jean-Claude Van Damme en... ¡No! ¡No! Es que a ver, a ver Pones mi tío esquizofrénico en la calle ¡No! ¡Por favor! ¡No me quiero convertir! ¡No me quiero convertir en un Cat, Smurf! Aquí vamos, aquí va la transformación Smurf Ok, ahí va Ahí va Ok, ok Ya, ya no me vuelvo a reír Bob salgo a merendar con mi novio ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Unos sándwiches, un juguito de naranja ¡Qué rico! ¡Empezamos a huerte! ¡Ay, parece perro esa cosa! ¡Está todo peludo! ¡No manches, parece perro! La perrita se alastró por el sillón Y esto le causó mucha estática ¿Qué te pasó? Ah, se la electrocutó A ver, ven Ven, Katy Katy, ¿de qué te ríes, pendeja? ¡No, bro! Es que no me pongas un pelón Es que no me pongas un pelón Porque me río ¡Por favor, no! Es que me argí un pelón Hermano Miren ya, el otro brazo ¿Qué más da? O sea, ¿qué más da? El otro brazo No, no pasa nada No vuelvo a perder ¡Ay, ajá! No vuelvo a perder No creo que vuelvan a ponerme un pelón O sea, no, imposible Ah, el otro brazo ¿Para qué le lloro? ¿Para qué le lloro? Sí me reí Sí me reí Sí, me reí ¿Ok? Me reí contra reí Bueno, ahí quedó un brazo Así fue mi primer día independizada Es verdad Venía colchonmeado en el piso Papá, me hacen falta unos zapatos Mi padre Y los que te compré en el 2013 Mis zapatos en el 2013 No serán tus amigos desubicados otra vez, ¿no? Sí son De viejitos Serían de esos que dan ternura No creo Son de esos que ya les... Díganle que sí, díganle que sí Es mi abuelito Es que ya está viejito Lo mismo de siempre Dijo que era un egoísta Bla, bla, bla Etcétera ¿Tú? Pero si tú eres atocable Lo sé Eso es lo que yo le dije No es un chico Mi hermana justificando a su gato esquizo Solo quiere ser él Qué miedo Esa madre Y es Nahual What the fuck Tecnología peruana A ver Hola, buenos días Un truco Un truco No, qué imbécil ¿Eh? Voy a esto No, con ese no me río Con ese no me río Por favor Con ese no me río Por favor, es el último Es el último Vamos, viejita No hagas estupides Cuando tenga Alzheimer No diré nada Pero cuando tenga Skymer No diré nada Pero cuando tenga Skymer No diré nada Pero cuando tenga Skymer No diré nada Pero cuando tenga Estoy loco Estoy loco Ya, o sea, no se va a completar la transformación Ahora sí que sí, Braga Ahora sí que sí Ya, ya no Ya no, ya no Ya, ya O sea, no, no, no Esto no va a pasar Esto no va a pasar No tiene, sir Camítela No ¡Oca-Cola! ¡Mountain Jew! Ese es el de Kik Butowski Manda, no sé qué subir Pero repiola el hámster Es un cuyo ¡Ah, no es un hámster! No sé, igual el peruano se la come Solo tenían un trabajo No, no pueden hacer eso Tiene que estar bien asegurado ¡Miguel! ¡Expeta, hermano! ¡Vante a jalar! ¡Cara de verga! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Fantama! ¡Fantama! ¡Fantama Fit! ¡Diez! ¡Respira, respira, respira Le dice otra, otra ¡Vocowa, volve! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Esa mata, estoy cansado, jefe Estoy cansado, jefe Estaba apuntado, horrible Es bien se pade Dios mío Damas y caballeros No te la llené 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 Son frijoles No, las tortillas tampoco era tanto No puedo mover mucho la boca Eso me va a ayudar, no puedo mover mucho la boca No puedo, ya se está poniendo tieso Próxima interrupción Se van a arrepentir, ¿está claro? ¿Y usted qué hace? Pensé que quería mimos y me vino a mear la cara No me dejé seco picante No me dejé seco picante No me dejé seco picante Este video lo vi, está buenísimo Si mi hijo no sale así Lo regreso a la fábrica Mira Y yo, ay no, mucha limonada vieja, quítensela, quítensela ya No puedo abrir la boca, se está secando la pintura Ay, güey, pues ya sé que te vale, güey, pero no tiene que ser así Me vale, güey, no, mames ¿Qué pedo, no manes? ¿Estás bien? ¿Qué pedo? No ¡Curalacha, curalacha, curalacha! ¡Laga, qué están haciendo ahí! A dormir, curalacha ¿Curalacha? ¿Curalacha? No No No, lo sacaron a chambear Díguete giga morir Exhalé Ay, ajá Bostese Yo soy inevitable Exhalé Bostese Ay, por favor Estoy cansado, jefe Por favor Por favor Jefe Acabemos con esto de una vez Ya no los voy a estafar, es verdad, te he perdido Acabemos con esto de una buena vez, amigos ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Mírenme! ¡Soy un cat smurf! ¡Y ahora puedo ser! Solivan, dame a la niña ¿Sabes qué va a pasar ahora? ¿Sabes qué va a pasar ahora? Ahora me voy a chaquetear mi maquiavélico de su esposo Para ir a dormir ¿Cuál chaleque? No sé cómo se llama Niña, es el del ratón ¿Te gusta? No, no, lo hice Gracias Bueno, Plaga Espero que les haya gustado ¡Adiós, Plaga! Muchas gracias por haber venido el día de hoy Espero que les haya gustado Y no olvides llevarte tu sándwich o tu lonche Por favor, no se me vayan sin comer mis curalachas, por favor ¡Todo whoa, no! ¡Todo whoa! ¡Todo whoa, no! Combra